¿Qué es la orquesta de los Chicago Stompers? Surge de un club de jazz que funcionaba en los años 60 que se llamaba La Peña del Jazz y surge de dos grupos diferentes, un grupo que había de jazz moderno que estaba formado por Julio Frade en ese momento, Leandro Mendaro Bajo, un trompetista que luego dejó la orquesta que no llegó a tocar con los Chicago Stompers y yo que era el baterista. Y en un festival que hacía Pepsi Cola, conocimos a una banda de las piedras que estaba de Lugo Carámbula, que era el banchista. Su primo, Enrique Crespo, toca trombón, músico muy, muy buen músico en Alemania, y Gigi de Oliveira, que en realidad se llama Wilson de Oliveira, que es clarinetista, que también reside en Alemania. Y ahí se juntaron los dos grupos y se formó Chicago Stompers, que primero actuó en recitales, bailes, y después fue contratado por Telecataplum en el 62, hasta que terminó. Fue la banda de acompañamiento que integraba los sketches, y bueno, Frade quedó como actor, Berugo quedó como actor, porque era muy histriónico, después tuvo mejor carrera en Buenos Aires todavía, y mucha gente que estaba alrededor de eso también, Gabriel Hatcher, Charles Enblatt, que fue la primera esposa de Berugo, pertenecía a Alenco también. Y bueno, fue una orquesta que empezó tocando un estilo de jazz que en la época tenía mucha popularidad, pero también agregamos cosas comerciales dentro del estilo ese, ¿no? Pero muchas son para baile, digo, no creo que toquemos alguna de las cosas que tocábamos cuando estamos en los bailes, sino música que, bueno, que es de la época, que son tradicionales dentro del jazz, y alguna cosa que se pueda mezclar ahí también, va a aparecer.